Siempre que la llamo no contesta, si le envío textos pichea Siempre una pelea tras pelea si no aguanto Tu te trepa encima de mi y ni a ti a vos en ti Nuestros problemas se resuelven chingando Si no le contesto los mensajes me pelea Me tira por FaceTime pa' que la vea Si llego y no la martillo me hace desesperar Me dice que estoy con otra Si no le contesto los mensajes me pelea Me tira por FaceTime pa' que la vea Si llego y no la martillo me hace desesperar Me dice que estoy con otra Siempre la dejó el rock y cuando fumo me baja la noche más Ella está puesta pa'l problema, baby no temas La agarro por la melena y me agarra por el bicho como en un kayak que ella rema Y es que chingamos sin pena De victoria en la crema Se quita la diadema, ese culo es mi biribambo Ella es mi Selena Wey, wey, wey Baby aunque sea dame un break Estoy con Santana grabando como 31 baby why you gone Ya voy de camino llegando El novio está preso choteando Y con su mujer los problemas resuelvo chingando Si está encojona conmigo la llamada siempre me pichea Si voy pa' la calle y no me la llevo más me pelea Averiguo la clave de mi celular Me cogí un par de culos y yo me fui de culo de que eso no vuelve a pasar Si no le contesto los mensajes me pelea Si no le contesto los mensajes me pelea Me tira por FaceTime pa' que la vea Si llego y no la martillo me hace desespera Me dice que estoy con otra Si no le contesto los mensajes me pelea Me tira por FaceTime pa' que la vea Si llego y no la martillo me hace desespera Me dice que estoy con otra Siempre la dejo por loki cuando fumo me baja la nota La baby mía es media saikita Pelea con cojones pero es mi loquita Si le tiro por texto pichea Llama por FaceTime pa' que la vea Si me pongo en la mía se pone en la de ella Y tú a las indirectas me la batea Ella es mi bellaca y sabe que soy el de laca Por más que le tiren no pueden porque como yo nadie se la saca Deja el orgullo si este bicho es tuyo Y aunque tú y yo siempre peleemos Tú sabes bebé que ese trotito nunca le huyo Y si estás mordida baby mala mía ¿Por qué no te quejabas cuando yo te lo metía más? Me pague el celular Vine a chingar yo no vine a pelear Yo que yo nunca te entienda Tú sabes que ese toto nunca lo voy a llamar Tú vienes mi baby me pone a mi crazy Un padrino del himno de nalodo lazy A mí no me importa no te pongo maybe Ando en la calle atrás de par de pesos Lleguen unos cuantos entran del espresso Tú eres la que manda por ti yo hago eso Me tira por FaceTime manda un beso Soy el que a ti te fría el queso You calling me daddy bajamos en el leso Aunque no lo niego A ti te prefiero En la cama contigo me quedo Bien lejos te llevo Adentro te lo dejo Bien lejos te llevo Adentro te lo dejo Si no le contesto los mensajes me pelea Me tira por FaceTime pa' que la vea Si llego y no la martillo me hace desesperar Me dice que estoy con otra Siempre la dejo por lo que cuando fumo me baja la nota ma' Si no le contesto los mensajes me pelea Me tira por FaceTime pa' que la vea Si llego y no la martillo me hace desesperar Si llego y no la martillo me hace desesperar Me dice que estoy con otra Siempre la dejo por lo que cuando fumo me baja la nota ma' No, 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 Riel No te que guau Little Kidding no guau Hablame Yung Santana Asociación de los 90 piquete cabrón tu no entiendes No Riel You know Raca Poe Radime Hochi cabrón Radime Rata Pucheta No me van a el video no oíste De Gordes Carmen Dímelo Ganda Yunga Yunga Nosotros estabas juega'o y todavía no hemos sacado la punta pa' casa, ¿viste? Jejeje Nosotros somos los capos del trap Música 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 Gracias.